hola hola amigos recuerdan nuestro artista de la clase pasada su nombre es chau tan imagínense que ha trabajado como diseñador para obras de teatro y en la conceptualización de diversas películas y cortos animados incluyendo la cosa perdida un corto nominado al oscar que trata sobre temas de diversidad y de pertenencia a través de la historia de un ser extraño que no encuentra su lugar en el mundo les parecen divertidas estas imágenes comencemos nuestra actividad para la actividad del día de hoy necesitaremos una silueta recortada de una mujer o nombre niño o niña papel reciclado blanco o negro una hoja de bloc blanca colbón cinta y crayola lo que vamos a hacer es que con nuestro papel reciclado blanco o negro vamos a empezar a rasgar pedacitos y pedacitos de papel mucho 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 necesitaremos mucho mucho papel rasgado luego de que lo tengamos rasgado vamos a pegar nuestra silueta a nuestra hoja de bloc y las hojas de bloc blanco y los dedos a la�� de micro roma lo que vamos a hacer es así que es muy bueno pues vamos a pegar nuestra silueta y un bando con los dedos a tener que a pegar cada uno de esos papelitos rasgados alrededor de nuestra figura, no la pueden tapar. ¡Gracias! Cuando esto esté seco, vamos a retirar nuez. Nuestra silueta y con nuestras crayolas vamos a colorearlo de muchos, muchos colores. Espero que te haya gustado mucho esta actividad. Recuerda guardar tu trabajo porque lo necesitaremos para una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!